qué tal amigos buenas tardes les saluda el meteorólogo juan antonio palma este es el pronóstico del tiempo para la región de la península de yucatán iniciamos la semana con tormentas y las tormentas van a continuar hasta posiblemente el viernes esto por la llegada de varios sistemas tropicales ondas tropicales particularmente vaguadas en vórtices va a seguir este mismo patrón tropical entre tropical y de latitudes media generando tiempo significativo tormentas dispersas así que no haber tarde segura todas sus precauciones ahorita les voy a explicar la situación también sigue incrementándose la probabilidad de la formación de un ciclo tropical en el atlántico lejano todavía todavía no se puede considerar como una amenaza para la península pero hay que darle seguimiento bueno esta imagen de satélite de las últimas horas la llegada de una onda tropical este lunes en combinación pues con el calentamiento diurno la humedad en que se ubique en la zona y también inestabilidad en el vuelvo de méxico pues generaron tormentas en una zona de yucatán de quintana la parte de campeche en centroamérica este de este patrón del colectivo va a estar repitiéndose en el transcurso de los próximos días conforme pase esta onda tropical también tenemos vaguada en niveles superiores una onda del este y otra onda tropical estaría llegando más adelante es la carta de pronóstico para este martes en la onda tropical que actualmente cruza la región se ubicar ya al sur del país el día de mañana pero todavía influye influyendo sobre la zona hay un vórtice y un vórtice del golfo de méxico que induce una vaguada sobre las mismas la misma región y esa vaguada se extiende hasta la península lo cual también nos va a traer tormentas eléctricas para este martes a esto se le agrega una onda del este inducida por esa misma instabilidad que también va a estar generando lluvias en la zona de centroamérica y también trayendo inestabilidad la península yucatán también en el centro del caribe otra onda tropical avanzando ésta estaría llegando prácticamente para el día jueves que lo que esperamos entonces para este martes en lo que es el estado de yucatán pues tormentas dispersas para la ciudad de mérito con una temperatura máxima de 33 grados la misma situación para celestud y progresos chubascos y algunas tormentas aisladas 32 a 33 de máxima en ticulipeto tormentas dispersas 34 de máxima y también en izamar algunos chubascos con una máxima de 33 en el oriente del estado tisiming algunas tormentas fuertes 32 de máxima valladolid 32 de máxima con tormenta eléctrica y de lagartos 30 de máxima con tormenta eléctrica que lo que esperamos para el de campeche pues tormentas eléctricas también presentarnos en el área de gesell chacán de campeche con temperaturas de alrededor de los 35 grados de la ciudad de carmen 34 de máxima con tormentas fuertes en la región al igual que es cárcel con 36 de máxima y cada muy 34 de máxima con tormenta eléctrica para quintal arroyo igual vamos a tener tormentas de nueva cuenta para este martes cancún playa y cozumel van a tener tormenta eléctrica con máximos de 30 a 31 grados celsius tulum algunos chubascos 32 de máxima carrillo puerto y chetumal 32 a 33 de máxima con actividad eléctrica tormentas dispersas por la tarde incluso hasta por la noche que lo que vamos a esperar para ya este inicio del mes de julio vamos a tener para el jueves la llegada de otra onda tropical después de que pase la vaguada y la onda del este en el transcurso de mediados de semana y también esto va a generar tiempo significativo tormentas eléctricas en toda la región del península yucatán y una vaguada que se ubica en la zona del golfo de méxico pues va a estar ayudando a que continúe esta situación y a partir del viernes sábado posiblemente ya disminuyen las lluvias aunque vean ustedes hay otra onda tropical esta estrella llegando de domingo y lunes a la zona y pues van a retornar las lluvias cómo se va a ver la situación de las tormentas esta es la actividad convectiva pronóstica en los próximos tres días vean cómo todas las tardes vamos a tener la formación de tormentas con mayor intensidad particularmente en el estado de yucatán y el estado de campeche mayor distribución igual actividad eléctrica que tenemos la simulación de rayos vean ustedes cómo prácticamente todos los tres estados de la península van a tener actividad eléctrica y tomar precauciones para esta situación de los rayos porque van a estar representando en la mayor parte de la región de manera dispersa y los acumulados de precipitación pues aquí vemos cómo con el paso de los días se va a acumular lluvias importantes en toda la región e incluso en lo que la zona sur de quindanarro en algunas regiones de quindanarro lluvias significativas pero vemos que será generalizado aunque van a ser tormentas dispersas un día va a llover a una zona un día en otra así va a ser pero prácticamente casi toda la región va a tener precipitaciones en el transcurso de estos días antes de que venga este leve receso de las lluvias para el fin de semana pero las lluvias seguirán seguirán posiblemente la próxima semana con la llegada de más ondas tropicales porque porque fíjense ustedes aquí tenemos en la carta de seno señor racán está vigilando una onda tropical que se ubica en el atlántico central tiene 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico las proyecciones muestran que en caso de que se pudiese desarrollar sería ya llegando al caribe llegando incluso a la española tendría una tendencia en caso de que se convierta de moverse hacia la florida incluso pero si no se convierte este sistema va a avanzar todo el caribe llegaría a nuestra zona la próxima semana entre otras ondas tropicales que siguen saliendo así que vamos a iniciar el mes de julio con más precipitaciones todos sus precauciones les deseo un excelente tarde agradecemos a nuestros patrocinadores dinero inmediato tu aliado efectivo construir comienza en constru pack pinta con confianza pinta con ver él